Música Ojo de Pez es el grupo de interés en fotografía de la Facultad de Comunicación pero abierto a la universidad y no solo a la Universidad de Medellín sino también a su entorno vecino y a otros estudiantes de distintas instituciones también Yo entré a Ojo de Pez desde que entré a la universidad prácticamente el grupo me llamó la atención, me cautivó de inmediato y pues eso fue automático, apenas entré ahí mismo, ingresé al grupo también El grupo de interés ha tomado una decisión y es ser un grupo abierto Digamos que tenemos una constante, unos compañeros que nos mantenemos estables que somos finalmente los que programamos las actividades, conseguimos los espacios pero la forma pues como de trabajar u operar es a través de nuestra página de Facebook Ojo de Pez Grupo Abierto ¿Qué actividades hacemos? Pues hemos realizado talleres de muchas categorías desnudos, iluminación, experimentación fotográfica en laboratorio pero nos hemos radicado mucho en el experimento de la cámara oscura o cámara estenopeica porque con eso nos hemos ido a la ciudad A mí me gustan mucho los talleres de cámara estenopeica que se hacen con los niños de la comunidad, con el adulto mayor es algo muy bonito porque es transmitir algo de esa magia que nosotros tenemos que nosotros ya conocemos de la fotografía a otras personas que tal vez no lo hayan vivido o sea es algo súper chévere vivir esto y de verdad la reacción del público es algo súper bonito Es un experimento muy sencillo que generalmente lo hacemos en tarros de galletas que incluso juega mucho como con la credibilidad de la gente, ¿cierto? Entonces es muy interesante ver cuando uno les plantea el ejercicio esos rostros incrédulos pero una vez reciben el resultado la alegría es extrema porque estamos en un mundo de tecnología que nos ha borrado mucho la posibilidad de sorprendernos con la magia y la cámara oscura es eso, magia Pero además de eso la universidad nos provee un espacio muy especial que ya en la ciudad está digamos muy en escasez que es el laboratorio fotográfico Entonces nos ha interesado, nos hemos interesado particularmente por esa parte del mundo análogo, ¿cierto? Nosotros acá en la universidad manejamos un esquema de enseñanza-aprendizaje así partiendo de lo análogo para entender con mayor facilidad lo que sucede en una cámara digital Pues yo creo que la pertenencia a un grupo de interés es súper importante porque nos permite comprender y conocer las materias o comprender y conocer pues todo lo que estemos viviendo en el interior del aula en un exterior, de una manera más lúdica, más divertida o sea, un grupo de interés lo único que está haciendo para tu formación es ayudándote a crecer como persona No te quita tiempo, no te quita esfuerzos o sea, es algo que es de verdad muy gratificante porque te ayuda a crecer como profesional Es importante porque es primero que todo el conocimiento Segundo, le sirve mucho para la hoja de vida y tercero porque son actividades extras que para usted le quedan para toda la vida y puede aprender de ese conocimiento y dárselo también a conocer a los demás Invito a todos los ciudadanos de Medellín a todos los jóvenes y adultos, niños que quieran conocer un poco más del mundo de la fotografía y de pronto del surgimiento de este mundo mágico que es la imagen para que se hagan partícipes de nuestro grupo en Facebook que se llama Ojo de Pez Grupo Abierto y puedan estar al tanto de nuestras actividades adicionalmente en el grupo estamos moviendo constantemente información fotográfica tips básicos para unas buenas fotografías entonces ese es como el medio que tenemos en primera mano para que se contacten con nosotros y si les interesa participar o bien proponernos actividades estamos abiertos a escucharlos ¡Suscríbete al canal!